¡Muy buenas a todos chavales! Aquí estamos en un nuevo vídeo de minijuegos con una personilla que lleva mucho tiempo sin ser en el canal ¡Wala! ¡Uy! ¡Casi te caes! Y vamos a jugar unos minijuegos que, bueno, normalmente ya sabéis que los grabo con Cristina, pero Cristina estaba muy ocupada últimamente Y bueno, dicho, pues voy a jugar un poquillo con Keka, que hace mucho que no viene al canal, que me tiene olvidado, ya no me quiere Pues nada, ¿nos echamos una chorradilla de minijuegos o qué? Sí, sí, aunque ya sabes que yo de esto he tocado poco, así que tendrás que ser de maestro ¿Yo de maestro? Nada, yo que pierdas y ya está ¡Hala! ¡Vamos para allá! ¡Wii! Ya estamos aquí con el que vamos a jugar Un paintball, paintball, cómprate la escopeta ¿Y cómo me la compro? Le pincho ahí Pínchale y te salen unas opciones ahí que salen como para verde o para rojo o algo así, ¿no? Sí, igual pincho Pincha en el verde, que supongo que era Ok, vale Y ya está, y le das otra vez, ya te sale como verde, ¿no? No te sale que tienes que poner gemas ni nada Vale, sí, yo equip, eso, con kit Y ahora vamos a coger equipo No sé si va a salir con el equipo que elijamos, ¿eh? Porque esto va un poco así random, pero bueno ¿En azul? Venga, en azul ¡Bien! Me va a meter al rojo para darte caña Además, si como voy yo azulito, pues mira Claro, si no te cambia el skin, ¿no? A ver, a ver los skins de la gente Bueno, aquí un tío que va de negro con armadura de diamante, ¿qué te parece? Oye, ¿cómo se ponen armadura de diamante? Yo también quiero armadura ahí, tomo loncio Imagino que será la skin, ¿no? Que tengan ellos No sé, sin la skin, porque salía ahí como en relieve Pero bueno, igual, si no es de la skin, igual es por alguna chorrada que puedes comprar en el servidor O... A ver, a ver A ver, a ver Uy, mira a ver quién Bueno, ¿y este cómo va? Entonces, en plan pinball, ¿no? Un tos contra todos ahí En plan pinball, sí Nos tiran una bolita y tenemos que subirla para arriba y que choque con cosas No, pinball, pinball Disparar y pintar, chicas En plan pinball, dice, madre mía, yo me tiro aquí al río Me tiro al río Hasta luego, chicos Adiós Es que, a ver si me va a matar un tal carabine Si no, como en el Titanfall Me ha matado un tal carabine ¿Qué caso es el arma? Ah, vale Ya te vale, ya te vale Ya me vale Pues todavía me quedan gemitas Tengo aquí 4.000 todavía Te registraste la página En la página te dan como 5.000, ¿eh? Por registrarte Ah, pues no, lo haré, lo haré Pues hazlo, hazlo, que te da mogollón Vale, esto va a empezar Pling, 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 pling ¿Qué piezas? ¿En qué equipo estás? Eh, en el azul Sí, en el azul Hola, hola Eso no veo una montura de caballo Sí, sí, eso es la pistola Y las pociones, le das aquí derecho y puedes revivir a los muertos Ah, vale, guay O sea, que la montura de caballo y la pistola Qué oscuro se ve esto, espérate que tengo un juego sin configurar el brillo, tú Vale, vale Ah, no, tengo brillo, claro Madre mía, pues le han subido la oscuridad a este mapa a cosas finas, ¿sabes? Vale, ahí veo a los enemigos ¿Cómo vas por ahí en medio? Que te pueden pegar por todos los lados, chicas Uh, ay, no hay Ahora te revivió, espera, espera Uh, te revivió de milagro Sí, pero es que ¿Estás matando otra vez o qué? Sí, porque estaba aquí enfrente ¿Y cómo me reaparezco yo? No, 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 no puedes reaparecer, no sé que te revivan A ver, a ver si te puedo salvar Uh, eh, ven, 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 ven Está aquí al lado, ten cuidado ¿Está ahí arriba o qué? Sí, está justo al lado de mi cadáver Está esperando ahí para que venga alguien a revivirme A ver, a ver, a ver si le doy ¿Dónde vas, espabilado? Te sentes cuando dar Sí, 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 pero no lo va a lograr del todo Venga, vamos para arriba que te revivo, Keka, que te revivo Voy a por ti Vale, no parece que haya nadie por aquí Tira para arriba Vamos ¿A dónde está el hijo de perra? Mira, ahí abajo, ahí abajo Venga, venga Ya está muerto, muerto Pues tiene que quedar alguno por ahí, eh Oh, ya está, se acabó Hemos ganado Joder, qué rápido, ¿no? O sea, llevas un flechaco en la cara Pero cómo llevas una flecha Si aquí no se disparan Eh, tú también llevas una flecha Ah, pues será que cuando te disparan Se ve una flechita O cuando mueres Quizá cuando mueres y te reviven o algo Sales así Vale, vale Pero bueno, yo no me he muerto Echamos otra, ¿no? Sí, sí, sí Yo quiero aprender Yo quiero aprender Hay que, sí Cógete el azul mismo Y hay que volver a coger la escopeta, eh Ah, vale, guay Que como salgas con la pistola Te lo digo No matas ni queriendo, eh Eh, la escopeta Y no hay que volver a gastarse el dinero, ¿no? No, no, no Con el dinero de las gemas No, la gema es solo para desbloquearlo Mira este caballo soldadito Qué gracia Hola Hola soldado sin nombre No se le ve el nombre Tú le ves el nombre Así, Olex Sí, Olex Ah, no, Olex Olex 24 Ole, ole Y por aquí más gente El típico ninja con el creeper detrás Que todo el mundo lleva un creeper detrás Las camisetas Aquí tenemos a su hermano Que lleva la misma ropa prácticamente Sí, yo es que veo a la gente Que de repente está en un sitio Y de repente avanza a otro Corriendo también Sí, sí Yo también lo veo así un poco a saltillo Mira, ponte aquí a practicar parkour ¿Qué car? Ah Sí, como antes Sí, como Madre mía Lo que nos ha costado Subirte a la cede del champion Sí, la verdad es que sí Estaba hoy un poquito Yo me encurría Si alguno ve por ahí party Pero qué party Si estamos en mitad de una partida ¿Qué party? ¿Cómo vamos a hacer party ahora? A ver Somos seis jugadores Y son mínimo ocho ¿No? Estamos esperando Sí, sí, no Estamos esperando O a que pase el tiempo A que entre gente Supongo Vale, perfecto Perfect, perfecto ¿Y qué tienen estas casitas De por aquí? Si no, ¿para qué te entretengas a mirar? Sí, supongo Bueno, ahí te pueden hacer una trampa Y quedarte ahí en caja Y que no salgas ¿Ah, sí? Sí, sí, sí Ah, mira, tiene ahí como algo Así, mira, para que bajes Entra, entra Pero eso Entra de verdad Entra, mira, mira Esto ya no sale Esto ya no sale ¡Ay, qué pasa, amigo! Que no, que no, que no sale Que no sale Se enfada, se enfada ¿Es que qué tenemos? A ver, ahí, no sé Para mirar el vacío Aquí faltan unos pollos O unas vacas O algo de eso A ver, ya son nueve A ver si entra magentucilla Y nos pegamos de tiros Bueno, pero de todas maneras Ya empieza, si no Sí, ya me da la cuenta atrás Bueno, ya sé que No hay que ir tan al saco Si, por lo menos Ve donde haya muros ¿Sabes? No te metas ahí por el pasillo Porque sueltas tiras Y te digo Mira, Mario Como mola, chaval A ver Ah, es verdad Que es chulo Oye, pero está bien hecha La skin, eh Sí, sí, no No sé si te has fijado en la cara Pero está súper bien Con el bigote y grandote y todo Sí, 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 está bien hecho Sí Mamma mía Como mola, tío Minecraft Julián Es un premio a tu skin Mira este de Deadpool Mira el de Deadpool Como mola con las katanas y todo Hostia Que grande Pues la gente, ¿no? En las skins se las curra bien Sí, sí, sí Aquí siempre veo skin Bastante chula Bueno, siempre está el típico De la camiseta del Creeper Pero hay skins muy chulos Hombre, la camiseta del Creeper También tiene su encanto Es un clásico, ¿no? Hostia, entró Ronald McDonald, tú Ronald McDonald Con cara de loco Es verdad, de verdad Con la M detrás y todo, eh Qué grande Qué bueno Vale, ya estamos Estoy en el equipo azul también Vale, yo también, yo también No te veo porque estarás en la esquina Pero así me está justo en la quinita Ahora, pues es por aquí A ver Vamos por aquí Y este papá mola más Sí, sí, este mola Tiene un montón de coberturas Y cositas así Yo te aconsejo que muchas veces Hagan lo siguiente ¿Dónde estás? Eh, por aquí Arriba Arriba, pues bájate, bájate ¿Me bajo? Sí, sí Vale, te he visto Si llevas la escopeta Ah, sí Porque igual le da a alguien, ¿sabes? Tirando así para arriba En plan de ¡Wee! ¿Sabes? A ver, por aquí, por aquí Hostia, qué bueno, ¿no? El truco Por aquí, por aquí Vamos por aquí Ahora Ahora es que me hace Me hace sonido Porque es como un Sí, mola un montón A ver, espera Que si ve más a alguien Mira, por ahí al fondo Ahí ¡Woo! Ahora es Mira, hay un tío Lo alto de la casa Un tío lo alto de la casa Toma, toma Si le conseguimos darle Oh, le he dado, le he dado Lo ha matado Venga, venga, aquí otro No escapes, no escapes Vale, ahí tienen a uno Que estoy intentando reanimarle ¡Oh! Me han matado Me han matado ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Eh, no sé En una esquina En una casita Por ahí Por ahí, por ahí Sigue, por ahí Me ves Ten cuidado que hay uno, ¿eh? Ahí estamos Bien, bien, bien Aquí está el que me ha matado ¡Oh! Ahí lleva ¡Wii! Qué buena, qué buena esa Va a ir reviviendo Toma, toma un bolazo Ahí pensaban que eras tú Digo que era un enemigo No, si era yo No hay más, ¿no? Por aquí No, no, si ya se ha acabado Se ha acabado Ah, vale ¿Cuántas gemas te han dado? Eh, ¿cómo? ¿Cuántas gemas te han dado? Te sale ahí No sé cuántas gemas Pues Yo have 4193 No, pero digo aquí en el chat Te pone No sé cuántas gemas por matar No sé cuántas por participar Ah, eh 3 por revivir 10 por participar Y 10 por ganar Joder Pues te dan más por revivir Que por matar, ¿eh? O sea, por matar te dan 2 Y por revivir te dan 3 Oye, pues está bien Está bien, sí Porque así haces que el juego dure más Sí, sí, está chulo Mira, lo bueno es que cuando hay mucha gente Ves que empiezan las partidas Ahí súper rápido Eh, mira Aquí tenemos un Goku Sí, sí Ahí estaba Más joven gente ahora, chaval Sí, ahora ¡Guau! Esa es la equipa azul Rojo ¡Hostia! ¡Hostia! No me he puesto la escopeta, tú ¡Ay, yo tampoco! ¡Buah! Pues las vamos a pasar mal, ¿eh? ¿Y esto qué? La, la, la... De disparito en disparito ¡Oh! ¡Qué mal! Esto es la muerte A ver, tienes más precisión Pero con esto no matas ni... Bueno, bueno, a ver Yo quiero encontrarte Esto va a tener más chicha ¡Ja, ja, ja! ¡Ah! ¡Que me pegan! ¡No! Ya me han matado No me vas, tibia Que hay que matarte No, no, tranquila Estoy vivo Uy, estoy vivo ¿Qué digas? ¡Ah! Me ha matado otra vez Madre mía Yo no gano para desgustos, macho A ver, a ver ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? Yo no veo a nadie Vale, eso significa Que estás por el otro lado ¡Ay, amor, tibia! ¡Ay, amor, tibia! ¡Hola, tibia! ¡Hola, tibia! ¡Hola! ¡Oh, no! ¡Oh, que me he metido aquí en toda la trampa! ¡Que están todos los tuyos! ¡Ah! ¡Yo me piro! ¡Me piro! ¡Me piro! ¡No! ¿Te he matado? ¿He muerto? Sí, ¿no? Pues creo que sí Oye, pues la pistola está ni tan mal, ¿eh? Que cada bola te ha puesto casi entera de color, ¿eh? Sí, sí, sí Madre mía A ver si te revive alguien Que están todos los de tu equipo Ahí no revive ¡Qué bebe, Iván! ¿Dónde estoy? Ahí no hay de tu equipo Que están todos ahí Ahí te han revivido ¡Ey, ey, sí, sí! Madre mía Ese de rojo ¡Pero venga! ¡No se lo cree ni él! Madre mía Pero es que os ha reventado a todos, ¿eh? Os ha reventado a todos, macho Pero ¿cómo es posible? Yo creo que ya hemos perdido mi equipo Pero ¿cómo es posible? Queda uno y uno, ¿no? Queda uno Queda uno, uno, uno A ver De los tuyos tiene que quedar Mira, ya estoy viendo el tuyo Sí Que está corriendo para la base Y como un loco Está ahí como Vais a ganar vosotros O sea, va, va Está volando, tío Está volando ¿Esto qué es, amigo? ¿Esto qué es? ¿Está volando? ¿Esto qué es? Acabo de ver volar Acaba de aparecer detrás del otro, ¿sabes? Vale, ha ganado el equipo O sea, igual simplemente Es que ha pegado un salto muy grande O algo, no sé Pues nos vamos a otro mismo jueguecillo Vale ¡Wee, dibujicos! ¡Bien! A ver Me da miedo lo que puedas dibujar, ¿eh? Sí, yo Ya te digo, ¿eh? A ver Nada, si tienes alguna duda Me preguntas Y así ya sé cómo se dibuja Ja, ja Ya sé lo que tengo que poner Mira, un Gohan aquí Vale Hoy vamos de Dragon Ball Son varias letras, ¿no? Por lo que veo Sí, son unas pocas Bueno, chicos Si veis que sale el cartel de pulsa de para abrir el inventario Se ve que es un fallo del servidor Y está ahí todo el rato Sí, sí A ver Eso es un... ¿Una bala? Eh, what? Eh, N... Me pone la gente Buu Bueno, sé lo que es ¿Qué estás queriendo aquí, ese tío? ¿Qué es eso, tío? ¿Qué narices es eso? What? No sé lo que es Ni yo Nintendo ¿Ninten...? ¿En serio? Sí, pero no sé por qué es Nintendo, sinceramente Pero esas cosas están... Ay, yo pensaba que eran de cosas de Minecraft ¿Pero qué es eso de Nintendo, tío? No, no, aquí hay de todo, ¿eh? Hay de todo Ah, vale, vale, vale Juega, esta sí que es larga Esto es una putada Porque a veces sale lo de pulsa de para el inventario Que no se va Y no veo las letras Ja, ja, ja Sí, yo también A ver... La gente está... Hay uno que se ha ponido un rato de televisión Sí, es que como sale muchas veces Hay mucha gente Cuando ya se sabe lo que sale Ya es como... Pongo, se cuela, cuela Si no me la pela, ¿sabes? Eh, C Eh... Pensa por C Eh... No Eh... ¿Qué es eso, tío? Eh... What? ¿Qué es eso? Eh, Dios mío, pero... ¡Ja, ja! ¡Qué dibujo aquí la peña, tío! C, una R, una A Una R al final ¿What? ¿Qué, qué, qué, qué? ¿Qué, qué, qué? ¿Qué, qué, qué? ¿Qué es eso? Cojones Charmander En serio, Charmander ¿Y puede salir Charmander aquí? Madre, madre Aquí sale de todo, chica Aquí sale de todo Qué gracia Mira, estas de letras pequeñitas Igual te sale Miley Cyrus y todo, eh O sea, con la tontería Joder A ver Eso es... Televisión, ¿no? A ver, televisión Televisión Por probar A ver, a ver No te quedes mucho Que te hay poquita Que si no te sale ahí Que te pueden echar Porque te quita Ah, vale, vale, vale Que de vez en cuando Muévete un poco Palante, para atrás Gira la cámara Ese tío no sabe escribir Eh, como... Porecito, eh Que eso nos pasa a algunos A ver, a ver, a ver Eso es un... Madre mía, chaval ¿Un sombrero? Hay algunos que dibujan Vamos, tiene una maestría, chaval Impecable, eh ¿Qué es eso, tío? Eh, un cigarro Se acaba el tiempo Un pirata Ojo, eh Un pirata Me da miedo que me toque a mi... Me da miedo que me toque a mi zasca Eh, vale El laptop ¿Qué es un laptop? Vale, es un portátil Portátil, vale Gracias Pero no lo hagas al crack Me va a decir A ver cómo dibujo yo un portátil, ¿sabes? A ver, a ver, a ver No sé si lo entiendo Bueno, por ahora parece un... Algo parece un portátil Eso que es Parece un ladrillo Ahí tenemos al ratón, ¿no? Bueno, pero ahí solo... Ahí falta el teclado, ¿no? Ahí falta todo, o sea... Eh, no, hombre Este es el teclado Ah, ese es el teclado ¿Y por qué es tan pequeño el teclado Y tan grande la pantalla? No sé Madre mía Bueno, está bien Porque lo has acertado por la cara Pero... ¿Te tengo que chivar el mío Si me toca, o qué? No, no, hombre, no, tranquilo Queca, que mal Que mal Oye, que es mi primera vez, ¿eh? Bueno, te lo dejo pasar Harry Potter, dice aquí uno Bueno, son dos palabras, es verdad Son dos palabras Es... Y la segunda empieza por... R No, la segunda tiene una R, pero... ¿Y qué es eso? ¿Es como un váter? Es como un... O un tío comiendo sopa What? ¿Qué es esta cosa, tío? Pero es muy poquito tiempo, ¿no? Que te dan Sí, la verdad es que sí Pero es que no sé qué es eso, tío Ha dibujado como una mosca O algo así, ¿sabes? Spider No, Ender Dragon Ender Dragon Venga, chaval Pero eso es una mosca, tío No me jodas Ender Dragon, dice Bueno, yo no digo nada Que mi dibujo de portátil Ha sido un poco mal Sí, sí, ha sido también magistral Pero, hombre, por lo menos tenía una forma así como de portátil Un poco raro, pero... Pero eso era una mosca, tío Estaba ahí pensando Spider No sé qué No se me ocurría nada A ver, este que dibuja Dos puntos Una línea Que crack Es que está escribiendo los morse, ¿no? ¿Sabes? Una línea muy larga A ver, eso es... Bueno, se está escribiendo Pero es que no vale escribirlo, ¿no? Pero, bueno, no vale Pero la gente lo hace igual ¿Trunk? No sé qué ¿Qué, qué, qué? ¿Track? Joder, tan difícil es poner un camión, tío Y ya está A lo mejor no sabía lo que significaba Puede ser Ah, mira, este es facilito Este es facilito A ver, a ver Cómo dibuja de símbolo A ver, este es facilito Este hacemos así Lo que pasa es que no vas a saber escribirlo en inglés Potato No, no, no Esto no vas a saber escribirlo en inglés Eh, es lo de la sopa, ¿no? No, no, no Eso se supone que es oro Oro Es que no va Un anillo Uy, no Este color no Me cago en la leche Vale, es que tiene varias letras Venga, como me has llevado el día de hoy te odio Pot of gold Oye, pero es que esto se va a notar el mazo que lo he puesto Bueno, sí, claro Porque ellos saben que no sabes inglés No le pones un pot of gold Si hay un tío que lo ha acertado Ah, lo estaban poniendo Mira, le voy a poner uno por ahí Bueno, le voy a poner uno por ahí Es que ese, claro Si no sabes lo que es ¿Se supone que es eso? Eh, una... ¿Cómo se llama? Como esto de los típicos de... Ah, de los duendes estos que llevan el... Esto de oro, ¿no? Ah, el... Sí, como una marmita de oro, ¿no? De oro, digamos Sí, el puchero este de oro Eso es, pues eso es Vale A ver, a ver, ¿qué dibuja este? ¿Qué dibuja? ¿Esto qué es? ¿Qué es eso? Un tío sangrando por la nariz Un... Eh... Verde ¿What? Una ¿Pero qué es? Ah, zombie No, no zombie No, no zombie Es... Yo qué sé, tío ¿Qué es eso? Por el amor de Dios Tiene una cosa sangre ¿Un dragón? ¿Un pato? ¿Chicken? No, porque es con O Tiene una O ahí Eso no puede ser un pato, tío O sea ¿Qué es eso, tío? Es que es verde Yo... No No es Yoshi ¿What? ¿What? Ha puesto uno Yoshi Le ha puesto ahí Bueno, le ha puesto el mismo que dibujaba Pero no me jodas, tío Hoy nos ha tocado con los que dibujan Genial, eh Hoy nos ha tocado con los mejores Oye, oye, que es Pues yo aprenderé Yo aprenderé Oye, que no digo por ti Lo digo porque, madre mía Pero... Plastic Pla... Planes Sí, plane Plane Avión Sí Vale Pero no os metáis aquí a escribir ¡Vale! Os saqué el diccionario y miráis lo que es Me cago en la leche Sí, es que no da tiempo Da tiempo, da tiempo A ver, a ver Le tiene que tocar a Keka otra vez No fastidies, no fastidies Oye, se me va a quedar parado, eh Ahí ya Ahí vamos Venga, Keka ¡Uh, hola! Dos paradas, acá Vale, ya lo sé, ya lo sé Vale, vale A ver, a ver, a ver Eso es un... Joder, un poco chucho de río Eso es un... Estoy pensando Es que cuando son dos palabras me lío, ¿sabes? A ver, ¿no me deja dibujar más o qué? No me deja escribir, ¿por qué? No me deja dibujar más Esto va súper lagueado, eh No me deja dibujar más Sí, se ha quedado ahí Y todo lagueado Eh... Lo acerté, lo acerté Pues nada, chicos Esperamos que os haya gustado Mucho, mucho, mucho Aunque se ha quedado ahí El drama de 5 a medias Pero bueno Si os ha gustado Dadle un like Es más con Keka Que dibuja Raquetas de tenis con lag Y nos vemos en el próximo vídeo ¡Hasta otra! ¡Adiós! 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 ¡Adiós!